Este es una de las acciones que se viene desarrollando, bueno, que se empezó con Esteban, se sigue con Daniel, que son los programas de verano. Acá es la escuela de verano de Sol y Río, de la zona sur, donde hay una importante cantidad de chicos, pero no solamente esto, en Colinas también tenemos escuela de verano por la tarde. Este año improvisamos con un espacio para adultos, adultos mayores y personas con discapacidad adultos a la mañana en Colinas, que también está teniendo bastante éxito. También empezamos un programa que es un poco en conmemoración con el tema del lago, que es el canotaje, la escuela de canotaje y remo olímpico. O sea, son acciones dentro de un programa que son las actividades de verano. ¿Qué cantidad de niños están viniendo? Mira, ahí, la semana que viene acá en Sol y Río hay un campamento y hay alrededor de 500 chicos ya inscriptos. Hay alrededor, siempre fluctúa entre 190 y 220 chicos por turno. Uno a la mañana y otro a la tarde. Así que ya hay alrededor de 500 para el campamento la semana que viene. Intendente, bueno, la importancia de contar para las familias con este espacio. Es así y agradeciendo siempre esa devolución y esa confianza de la sociedad de Carlos Paz, de los papás, donde encuentran en este ámbito municipal, en cada uno de estos ámbitos descentralizados, donde sus chicos van a estar cuidados, van a disfrutar, van a ser educados también con un equipo profesional, que es el que siempre hemos tenido en el municipio. Eso jerarquiza, pero también, sobre todo, tener ese vínculo y esa confianza que para nosotros es fundamental. Que los papás crean, entienden la responsabilidad como gestión municipal, tenemos el cuidado de cada uno de ellos. Ante la gran cantidad de chicos, Roberto, ¿hay profesores que puedan asistirlos a todos? Sí, sí, en eso no hemos disminuido, o sea, si hay que incrementar la cantidad del plantel de profesores, de hecho, siempre estamos atentos a las fluctuaciones de gente. Trajimos a algunos profes que estaban en el otro polideportivo, en Colina, los trajimos para este lado para una apoyatura, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer la gente que se quiera sumar, los niños y niñas, Alberto? Directamente vienen, hablan acá, se inscriben, acá Agustín Bernardo, uno que coordina el tema de la escuela de verano de acá, y se inscriben. Siempre está abierta, no es que se cierre un cupo ni nada, siempre estamos atentos a los que quieran participar, y más en Carlos Paz, que por ahí incluso hasta los turistas mismos también han sabido de la escuela de verano de esto, y han traído una semana o dos semanas a los chicos a su escuela, acá a la escuela de verano.